hola amigos de youtube, hoy os muestro como hacer un basurero sin lapas bueno lo unico que necesitan es agua y una trampilla bueno yo lo tengo sin mods este minecraft déjenme buscar un cubo que yo he tenido por aca, no aca voy a tener que ir a conseguirme agua y tambien a necesitarme una trampilla vamos a abrir la puerta ah se me cerro vamos a conseguir más agua listo y necesitamos una trampilla lamento que yo grabe yo sea tan malo para grabar no me refiero porque grabo tan mal así por porque no grabo así con el sistema es que todavía no encuentro como grabar con un sistema el pc se que se puede pero no me interesaron buscar videos bueno hola ambarre dale ¿como es lo que se hacía? la trampilla un triangulo esperame si no me acuerdo yo se para que por mi entramiento bueno ya listo ya he terminado ahora ahora ustedes van a poner oye no puedo salir maldita sea perdonen y acá van a poner una trampilla aunque os recomiendo en Jaime en Mariquina San José donde esta? estaba trabajando en San José parece en la Mariquina en la Mariquina o en San José no se parece que la tracción es San José de la Mariquina San José de la Mariquina y luego se llama San José bueno y después amigos podrán hacer esto van a hoy tengo hambre voy a tener que cocinar ¿no comiste? si chivo ¿porque tienes hambre? no en el juego ah ya en el juego después ustedes si quieren con obsidiana advertencia para cuando quieran recuperar las cosas tendrán que ustedes eh venir acá y como como voy a salir y como voy a salir fácilmente voy a tener que romper la trampilla bueno ya yo voy a tener que romper con la la a la 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 Gracias por ver el video.